¿Qué es la teología dogmática? Creo que cuando hacemos teología dogmáticamente lo que hacemos es coger un enunciado de fe cualquiera que ya ha sido aprobado por la autoridad eclesial y entonces lo que hacemos es utilizar la escritura, la tradición y el magisterio para simplemente justificar ese enunciado de fe entonces como que hacemos un uso instrumental de esas tres cosas de la palabra de Dios, del magisterio y de la tradición ¿Qué acaba pasando? Que les quitamos todo el valor crítico y todo el valor de inspiración que tienen y además lo que acabamos haciendo es que una solución que hemos encontrado para una pregunta concreta histórica pues la podemos absolutizar, la convertimos en piedra y la tradición se convierte en eso, no le damos posibilidad de actualizarse Yo creo que la teología interpretativa o hermenéutica lo que pretende es tomarse en serio que cualquier verdad está dicha en la historia y que por lo tanto, bueno, pues la verdad es algo que puede volver a suceder que con la ayuda del Espíritu y dentro de la Iglesia tenemos que discernir cómo eso vuelve a darse de alguna manera Claro, lo primero que creo que hay que decir es que el cristianismo sigue pretendiendo ser una religión universal en fin, es difícil que una religión que piensa que Dios es el creador de todos no quiera ser universal Entonces, ¿cómo hacer eso? Hay que, esa tensión entre universal y plural tiene que jugarse bien Entonces yo creo que es necesario hacerse una pregunta que es la que inspiró el Espíritu al principio del cristianismo que es lo fundamental y que puede ser contingente No sé si, voy a explicarme Cuando Pablo en Antioquía se da cuenta de que hay personas que están confesando a Jesús que son paganos y que les repugna circuncidarse y que no quieren cumplir las normas alimentarias de los judíos porque les resultan absurdas el Espíritu inspira una pregunta ¿Qué es esa? ¿Qué es lo fundamental y qué puede ser cultural? La respuesta que se dio en ese momento es que en la misma comunidad pueden convivir personas circuncidadas y no circuncidadas que cumplan las normas alimentarias y que no las cumplan Resultado, el cristianismo se expande Quiero decir, entra en una dinámica universalizadora y no excluyente Y entonces yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse pero es una pregunta difícil de contestar Bueno, esto puede ser de perogrullo pero la singularidad del cristianismo es Jesucristo Quiero decir, Jesucristo, su vida y luego las consecuencias en la historia que trae su espíritu Y luego si queremos, pues podemos profundizar en cuál es lo específico de Jesucristo Entonces tendríamos ahí encarnación que eso es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión Y encarnación quiere decir que Dios ha jugado a expresarse en formas contingentes y a ser mal interpretado porque se pone a tu nivel y a mi nivel que tenemos formas de comprender imperfectas Esa encarnación llega hasta la cruz y eso quiere decir que Jesús muere a su particularidad judía y resucita universal Es decir, en este diálogo con la cultura significa eso y que hay un cumplimiento que no es totalizador y esto lo explico un poco En relación con Israel las promesas hechas a Israel no han caducado siguen vigentes y sin embargo hay cristianismo ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo de Dios en el mundo que no se deja ni integrar ni absorber por la iglesia Es decir, que el mundo no será nunca o al menos eso creemos todo iglesia y por lo tanto no hay lugar al totalitarismo eclesial o del cristianismo Creo yo Bueno, pues la primera es lo que hemos dicho siempre de que Dios ha compartido nuestra carne ha compartido nuestro cuerpo y eso significa que el cuerpo humano tiene una dignidad absoluta Esto choca con muchas noticias y choca con cada vez que vemos que el cuerpo humano se cosifica se instrumentaliza se convierte en mercancía Pero con la encarnación ha surgido una nueva posibilidad para el cuerpo que es que el cuerpo humano sea icono de la pasión de Dios ¿No? Pasión en el sentido de amor y pasión en el sentido también de sufrimiento ¿No? Y por eso las víctimas de alguna manera también se transfigura o podemos ver a Dios sin querer banalizar ¿Eh? Pero lo que quiere decir y esta era mi preocupación un poco del cuaderno ¿Cómo reconocer el Espíritu de Dios activo en la cultura? Pues cada vez que en una película que en cada vez que en una serie cada vez que en una novela cada vez que en la vida vemos que un gesto humano hace pasar a un cuerpo de cuerpo cosificado a un cuerpo abierto a la relación con los demás que se puede dar que puede ser icono del amor de Dios pues ese gesto es un gesto del Evangelio